Muy buenas motivados y motivadas, estoy aquí de nuevo y como veis estamos en un duelo por equipos en Hard Hat, partida que supuestamente no tiene que estar empezada He entrado justo cuando ha puesto lo de cuenta finalizada a cero, ¿está empezada o no? A lo mejor es un bug ¿Está empezada? No, no está empezada, ¡bien! ¡Por fin! Media, os lo juro, media hora con ta, o sea media hora para buscar una partida que no esté empezada Porque es que es impresionante, en serio, o sea, estoy cabreado Vale, muérete, os lo juro, estoy cabreado, porque llevo media hora buscando una partida que no esté empezada No sé, parece que no existan, o sea, no sé Y todas las que están empezadas, además, es perdiendo por una barbaridad, pay blows en el aire, he visto hasta una MOA por ahí Pero digo, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué juego mientras en estas partidas tan raras? Pero bueno, a ver si hacemos algo aquí Y ojalá no haya muchos camperos, porque también he entrado en unas que telita, ¿eh? O sea, la gente se está poniendo las pilas, toma doble, bonita Striker, la FAT Sí, la FAT, ay Dios mío, me da un miedo este arma Bueno, como veis, llevo con la MP7, con silenciador, fuego rápido y llevo las rachas de ayuda Eso es a lo que me refiero La gente, no sé, se compra un juego para estar ahí tumbado Yo no sé, pero me da mucha pena, la verdad, esta gente Venga, hasta luego, Max, hasta luego, primo Campero asqueroso Espera, tío, estará bien de campear, es que, o sea Madre mía, da asco ya Voy a lanzar granadas por ahí, por lo menos, para dar asistencia Pues no, ni eso La han disparado por aquí, eso significa que aquí hay un tío Te he visto, te he visto el pie Venga, hombre UAV UAV en línea Vale, lo matamos a los dos Cambiamos de arma LOL Que no le he matado Vale Qué mala es este arma, por Dios Eh, ha pasado corriendo Espérate Aquí va a venir otro Vale Tenemos su AWO de respuesta Lo utilizamos Venga, tío Pero si sabía que estabas por ahí Qué suerte tienen en los unos contra unos, tío O yo me pongo muy nervioso O ellos tienen mucha suerte Me apego una... What? ¿De dónde sale ese tío? Ah, pues nada Sale gente de la nada, ¿sabes? O sea, o me ha reaparecido ella a lo mejor O... Aquí está aquí otra vez Menos mal, ¿sabes? Menos mal Porque me muero como si estuvieras ahí otra vez Es que me cago en en ti, chaval Es que me cago en en ti Vale, hay gente ahí abajo Ahí... Ahí en esta parte hay gente Bueno, pues nada Ya le daré Yo también estoy manquito, eh Madre mía Yo también estoy... ¡Tú mochala que te has llevado! Por aquí no hay nadie Sí que hay gente, sí Siempre hay alguien T-90, pasa Y me quedo sin balas ya Por lo menos asistencias Vale, lo han matado Perfecto Ah, y que hay otro más por aquí Vale Wow, V ha avanzado Perfecto, lo tenemos Vale Van a aparecer por aquí ahora todos Vale, matamos a uno Vamos a irnos poco a poco Vamos a hacerlo poquito a poquito ¿Sabes? No vamos a... Otra P-90 Tú me vas con sangre fría y eso, ¿no? Vale Huevo de respuesta Madre mía ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me estás comentando, tío? O sea, no es ni... No, no me lo creo, tío ¡Oh! ¡Qué horror de personas! En serio ¿Cómo eres pu... Te he visto Te veo Te disparo No, te entran las balas Y me matas O sea, me da mucho asco En serio Va a ser el primer vídeo O sea, es que no Es que lo voy a subir O sea, esto vídeo Lo voy a subir ya O sea Va, hombre, va Ya por el simple hecho De cómo está jugando la gente O sea, yo este vídeo lo subo Le he matado O sea, en serio le he matado Sí Vale, perfecto ¡Hala! Os fastidáis Vale Me da igual O sea, me da igual Los enfados que me haya pegado Me voy a tranquilizarme Porque tampoco es el tema de eso De estar todo el rato enfadado Pero, o sea Así veréis Lo que me pasa muchas veces A jugar Venga, madre mía ¿Cómo puedes llevar esto? Ahora voy todo lento Hay gente Sí que hay gente Sí que hay gente Sí que hay gente Sí que hay gente Jugando a lo táctico Si ya me da igual el resultado Me da igual el resultado Ya quiero subirlo Para que lo veáis Contra qué gente Estoy jugando muchas veces Venga, hombre WV lineal Esto no sé si era bueno o no Juggernaut Paso el Juggernaut No me gusta Vale, vamos No me gusta el Juggernaut O sea que Me parece innecesario La verdad Además era malo Mira Vale Aparece por aquí Muérete Dame tu arma Que me quedan pocas balas De esta 25-6 Bueno, ni tan mal ¿Sabes? Me he pegado unos cabreros interesantes Pero O sea Para que lo veáis O sea Contra lo que me tiene que tocar Muchas veces jugar Por eso muchas veces me cuesta Subir partidas Y no son muy buenas Es que me cago en en ti, chaval O sea Es que me cago en en ti Es que no es normal, tío Lol Vale, 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 vale Tranquilo Vamos a recuperar la vida Y ahora volveremos Recuperamos la vida Vale, ya está Por aquí Si están reapareciendo por aquí Vale Vamos a esperarnos aquí A ver si aparece el tío ¿A que me mata? O sea, lo veo ¿A que me mata el tío? O sea, aquí estoy aquí Tres Dos Uno ¿No apareces? Vale, ahí está Encima me ha dado asistencia Me cago en Yo también Bueno, el man que hay un poco No hay nadie por aquí No, no consigo darles ¿Dónde me está disparando de aquí? Me he quedado sin balas Vale Vamos a irnos Porque está todo el mundo a por mí Pero bueno Vamos a coger la La escorpión Vamos No la jugamos ¿Qué asco de arma es esta? Me matan Ay, Dios Creo que no tenía que haberme la jugado tanto No Creo que tanto no tenía que haberme la jugado Bueno Bueno Pues 37 No ha sido una partida buena O sea, lo digo ya Yo también No ha sido una partida buena Pero lo voy a subir O sea, lo voy a subir Porque quiero que veáis Contra La gente que juego muchas veces O sea Y esto no son los peores Ojo Porque había Estaban campeando pues El hockey este todo el rato El hockey Y el killer también me ha matado De una manera muy rara No sé qué Pero bueno Y uno que lleva para segunda oportunidad Pero, o sea He jugado contra gente muchísimo peor O sea, muchísimo Pero muchísimo O sea Impresionante Aún así Bueno, yo creo que no está mal ¿Cuánto he quedado? No me acuerdo ni cuánto he quedado ¿Dónde sale? Aquí 37 Me, decente Pero nada Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta, suscribiros al canal Y ahora os dejo con Bueno, con una intro que Que hice el otro día Que bueno No es profesional ni nada Pero a mí me ha gustado Como me ha quedado Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.